Sí, yo he estado ahí, bueno, estuve el día de la tragedia, sobrevolé, una inundación fuerte, inesperada, muy lamentable lo del hospital, yo creo que fue lo más doloroso, y tomamos medidas para apoyar desde el principio y acabo de regresar. Y nos reunimos ahí en Tula y se analizaron las causas y tenemos un dictamen de la Comisión del Agua que explicó el porqué de la inundación, a qué se debió. Le voy a pedir a Jesús que les entregue el informe. Después de que llovió mucho, no solo en Tula, sino en todo el valle, no son especulaciones, es una investigación que se hizo. La inundación no se debió a lluvias que haya habido en Tula. Pero los técnicos dicen lo contrario. El problema se debió a que se puso en funcionamiento el túnel Emisor Oriente, es una obra que usted inauguró en diciembre de 2019. Y es importante destacar que la Semarnat desde 2017 había ordenado que se hicieran obras en el río Tula, obras de ampliación del río para poder darle cauce a las aguas negras que se envían desde la ciudad. Estas obras no se hicieron y el río Tula es incapaz de soportar las emisiones que se le envían desde la ciudad. Esto es un factor que jugó en lo que ocurrió el 6 de septiembre en Tula. ¿Usted asume alguna parte de la responsabilidad por lo que pasó? No, no, bueno, sí, 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 claro, soy responsable, aunque no soy culpable. Yo pienso que deberían de conocer el dictamen sobre lo que realmente sucedió, porque ustedes ya están haciendo juicios sumarios. No me extraña de su publicación, porque tienen diferencia con nosotros. ¿Cómo se llama la publicación? Animal Político. Sí, 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 es que yo una vez aquí hablé de que ustedes recibían dinero, el gobierno de Estados Unidos, y que por cierto, todavía estoy esperando que el gobierno de Estados Unidos nos informe por qué entrega dinero a publicaciones opositoras, por qué esa actitud injerencista. Pero en fin, esa es otra cosa. De todas formas, para aclarar, vamos a presentar el dictamen. ¿Habrá justicia para las víctimas? Sí, ya se están atendiendo a los familiares de las víctimas. Tuvimos una reunión, le decía, hace 10 días en Tula. ¿Habrá funcionarios responsables? Sí, si la autoridad considera que hubo responsables, negligencia, pues se tiene que castigar. Nosotros no protegemos a nadie, la ley es la ley, cállate, cállate. Está trabajando también, para eso fuimos, es un plan para evitar inundaciones, un plan que va a presentar la Comisión del Agua, que tiene que ver con desasolves, que tiene que ver con bordos, evitar que vuelva a suceder lo del año de eso.